La previa del primer derbi capitalino en el Escartín trajo una serie de anuncios en materia deportiva por parte del alcalde Alberto Rojo. Anunció que se han iniciado los trámites para la cesión del campo al Deportivo Guadalajara. La fórmula de cesión será la de una concesión de manial, vinculada a un periodo de tiempo determinado y a una serie de inversiones de mejora en el recinto, según indicó el mandatario. En la fórmula de una concesión de manial, en la cual el ayuntamiento, la ciudad, lógicamente sigue teniendo la propiedad, pero lo que se hace es un acuerdo con el club dimensionado en el tiempo para que se lleven a cabo distintas obras de mejora, a la vez que también, lógicamente, el club va a poder llevar la explotación de esta instalación deportiva. Es algo que llevábamos tiempo trabajando. El Club Deportivo Guadalajara ha pasado tiempos complicados y así hemos estado dialogando y hablando. Ahora mismo su situación concursal se ha aclarado y, por tanto, es el momento de iniciar esta actuación que, desde luego, el ayuntamiento teníamos previsto hacerlo. Respecto a la fuente de la niña, el alcalde recordó las inversiones ya anunciadas por el equipo de gobierno en la instalación. Se van a invertir 450.000 euros que ya tenemos presupuestados, que ya tienen partida para poder destinar y ahora mismo estamos avanzando en los proyectos de dos obras importantes que ya están en fase de proyecto, que es unos nuevos vestuarios, que desde luego no creemos que tenga que tener esa instalación una pasarela para llegar a otra instalación para ir a los vestuarios, sino que estén in situ, a pie de campo, y así lo estamos trabajando, además de cubrir también una parte de la grada para que todas las personas, los espectadores, pues lógicamente puedan disfrutar mejor del fútbol.